¿Qué tema ha traído, Doc? Bueno, ha dicho algo, yo me olvidé. Un segundito, anoche tuve en la guardia. Oh, pero escúchame. ¿Qué guardia? Pero me tocó ser paciente a mí. Ah, paciente a mí. Sí, sí, así tuve en la guardia de la concagua ahí. No me digas. Sí, tuve un programita. Pero está bien ahora, doctor. Sí, pero saludo a la doctora Gabriela López. ¿Lo atendió bien la doctora? No, la Gabi es fenomenal. Y al doctor Ernesto Villar, que realmente... Oh, el Ernesto. El Ernesto se pasó y me dejaron nuevo, así que acá estoy nuevamente. Así que muchas gracias. Bueno, el temita que había traído tenía que ver con el botulismo, la guía. Sí. Vamos a ver, esto nace en la inquietud mía porque ha habido dos casos de botulismo de lactante en Mendoza. Entonces me llamó la atención, ¿por qué en Mendoza siempre? Vamos a ver la primera imagen, por favor. Botulus quiere decir salchicha, que fue allá en el año 1700 y pico, donde apareció el primer brote. El primer brote. De un embutido, ¿eh? La bacteria se llama Clostridium botulinum. Y produce una toxina, la guía, que se llama la toxina botulínica, que es neurotóxica, ataca al sistema, a los nervios y evita que se produzca la contracción, que pase la señal del nervio al músculo y obviamente el músculo no funciona. No funciona. Vio cuando le ponen toxina botulínica, bien digo, para el botox. Bueno, es para que el músculo se relaje y no quede arrugado, sino quede obviamente lícito. Avancemos, por favor. Ahí vamos a ver que esta toxina y la bacteria se destruyen con cocción a 100 grados durante 10 minutos y la espora en olla a presión a 120 durante 20 minutos. Déjeme explicar lo de la espora. Vení, Dani. Acá quiero mostrar esto. ¿Por qué se dice que es esporulado, que tiene una espora? Porque eso es importante, porque eso permite que quede vivo. Vio cuando tiene un comprimido de algún medicamento, que está recubierto con algo. Y si yo tiro agua, acá no lo mojo el medicamento. Claro. Lo está cubriendo. Bueno, la espora recubre a la bacteria de esa manera y evita que se muera. Puede mantenerse en el piso, en el aire, en la tierra durante mucho tiempo. Por eso se mantiene viva. Este mecanismo de protección que tiene la bacteria viva, esta, es la que permite obviamente que esté en el suelo. ¿Y por qué digo que esto es importante? Avancemos. Debemos saber que lo que ha pasado con estos chicos se da botulismo de lactante. Y es la forma más frecuente que se presenta en los seres humanos. En Argentina hay 659 casos desde 1982. El segundo país en el mundo. Primero Estados Unidos, después nosotros. Siempre tenemos estos tristes rectos. Estamos ahí, sí. Estamos. Y el dato, avancemos, cuando sonó la cuestión de Mendoza. ¿Qué pasa? Las condiciones del clima, el ambiente, que hay mucho viento, poca lluvia. En algunos sectores del país, pásame, favorecen que esta bacteria esté en el aire. Avancemos. Estas esporas que, como veíamos, protegen, están en el suelo, entonces la bacteria no se mueve. No se muere. En el oeste argentino, que es una zona seca, ventosa, se produce o existen casi el 30% de esporas en el suelo. Versus el resto del país con el 19%. Esto es lo que hace que estas esporas vuelen con el viento. El bebé las inhale, ¿sí? Y de esa manera ingresa luego, por devolución, al aparato digestivo. Y ahí la bacteria se desarrolla en condiciones donde tiene un bebé. Póneme la última, que me parece también importante, que es otra variedad. Que es el botulismo infantil, le llamaríamos, y que se produce por la contaminación de, sobre todo, la miel. La miel. ¿Por qué? Porque cuando la abeja aliva, también pueden estar las esporas estas que decimos que son muy resistentes. Entonces, cuando un bebé, uno lo tiene, tiene un aparato digestivo muy maduro, le mete el chupete en la miel y se lo da para que coso, ahí es donde se producen también estas contaminaciones. Por lo tanto, cuidado que las conservas también son importantes, le han dado siempre mucho consejo acerca de eso.